hola qué tal muy buenas tardes una vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libras para las cuestiones del amor vamos a ver qué es lo que viene para ti libra en esta segunda quincena al mes de agosto o igual cuando estés viendo este vídeo que llegar a conectar con el mensaje a ver qué es lo que viene para ti con respecto al amor con respecto a las parejas y energías vienen para ti en este periodo que puedes estar viviendo ok pero cuando mi nombre es el sitio la bienvenida a este canal te invito a suscribirte a darle la campanita para recibir futuros mensajes vamos a ver libras que viene para ti porque puedes estar viviendo con respecto al amor a ver libran ahora mucho de la paciencia y que tener paciencia con lo que haces con las personas en la paciencia me habla mucho lo que están diciendo bueno más bien aquí y la paciencia de crecer como que enfocarte más que nada en crecer en florecer las personas no cambian de la noche a la mañana sí y veo mucho la parte si te fijas este personaje tiene como una planta tener una semillita que está creciendo en su mano en esta carta de la paciencia vuelve a lo mismo te habla mucho de ser paciente con la vida de ser paciente con tus cambios de ser paciente con lo que estás viendo el universo con lo que estás trabajando es un proceso la parte sobre todo de sanación es un proceso no será de la noche a la mañana y cuando tú haces un ritual cuando tú haces algún trabajo interno no se dan de la noche a la mañana esos cambios hay que llevar un proceso y sobre todo dependerá mucho de qué tan abierto o qué tan abierta al cambio eres para que estas situaciones energéticas se den en este caso la paciencia te habla mucho de aprender a observar de aprender a crecer en tu propio camino de aprender a ver observar a sentir a vivir en tu propia experiencia y sobre todo enfocarte en el crecimiento en tu crecimiento personal en tu crecimiento de amor en tu crecimiento de obviamente amor propio en tu crecimiento también de preparación a nivel de trabajo a nivel de escuela a nivel de cultura nivel de pensamientos todo lo que hagas por ti obviamente va a rendir frutos para ti en un futuro pero si te están diciendo que tienes como que enfocarte un poquito más en en tu crecimiento personal eres una persona y sobre todo eres un alma que está en un proceso de transformación en un proceso de crecimiento y es necesario que si enfoques en ese proceso para que obviamente ese esa transformación de alguna forma cambie tu vibración cambie tus caminos cambia tus experiencias y vengan otras personas a tu vida también para que puedas formar una pareja para que puedas vivir nuevas experiencias para que puedas disfrutar del amor de pareja porque el amor el primer amor que debes de tener es el amor propio y después obviamente vendrán muchos tipos de amores más pero si tú tienes metas objetivos de tener una pareja primero que nada tiene que ser el amor propio lo que reine en tu vida que si ha habido muchos obstáculos hay ciertos miedos hay ciertas situaciones como que hay algo que se que se ha cortado siento de alguna forma que estabas como conectando con alguien vienes de una relación que no se dio o una relación que fue un poco conflictiva llena de obstáculos llena de retos llena de e incluso situaciones un poco violentas porque aquí veo que si te caes por ejemplo si te caes como que vas a un abismo que me vale mucho de trabajar los apegos y de trabajar también las emociones las emociones todavía que traes por tu ex las emociones que traes por las personas de tu pasado y sobre todo el hecho de por qué y me están diciendo porque libra sientes que si no tienes amor de los demás y caes hasta lo más bajo ok caes o te deprimes por no tener una pareja o por no tener a alguien o por no tener a alguien importante en tu vida o alguien que te esté apoyando que te esté diciendo que te quiere que te ama etcétera etcétera ok me están diciendo que hay algo que tienes que trabajar muy 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 dentro de tu interior porque si también te están invitando a profundizar siento que estás conectando mucho con las hadas las hadas son seres de la naturaleza que sobre todo vibran con la energía de tierra algunos llegan a vibrar con energía de fuego pero conecten más con la tierra sobre todo con las plantas la vegetación y las flores obviamente y lo que están diciendo aquí es que si quieres hacer algún trabajo con alguna energía pues te recomiendan trabajar con la tierra poner puedes trabajar también con las flores con baños de flores con baños de rosas por ejemplo con baños de de plantas vaya baños de romero baños de ruda baños de a los que se me vienen ahorita quizás un poco los inciensos aunque los inciensos trabajan más con sobre todo los inciensos de grano son los que más conectan con la tierra pero en general el incienso conectan más con el aire pero igual no está de más trabajar con los inciensos ok también te recomiendo trabajar mucho con los cuarzos con las piedras de los cuarzos los cristales porque su energía te pueden ayudar muchísimo sobre todo vuelve a lo mismo a conectar con la tierra necesitas mucha conexión con la tierra libre en este momento porque siento que estás viviendo mucho en tu mundo mental en tu mundo de voy a hacer esto voy a hacer aquello tengo que hacer esto tengo que hacer aquello y no estás concretando nada tienes que trabajar mucho en la manifestación en la materialización y sobre todo si a lo mejor tienes el objetivo o la mira o la meta ya establecida pero sigues trabajando sobre el aire o sobre los pensamientos es necesario ya empezar a manifestar o conectar con la tierra darle una una un giro a esas ideas una transformación a esas ideas y materializarlas en algo tangible ya sea una relación ya sea un mejor trabajo ya sea más dinero ya sea una estabilidad necesitas trabajar mucho en tu estabilidad sobre todo emocional traes muchas cosas que tienes que sanar sobre todo de relaciones pasadas conecta mucho con eres una persona un poco impulsiva conectas mucho con si hay que trabajar mucho con chacra corazón pero estás conectando mucho con el fuego también y que quiere decir esto hay dos cosas o estás trabajando que todo en lo que estás trabajando en tu interior y que bueno me da muchísimo gusto porque estoy diciendo estás trabajando en tu interior pero también me están diciendo que estás conectando mucho con el fuego y lo que está pasando aquí es que si te vuelves una persona de que viven los pensamientos y luego aparte que traes esta situación de fuego donde no tienes una una ancla en el mundo real o un ancla en las quizás hasta consecuencias puedes llegar a vivir puedes convertirte en una persona de mucha de muchos impulsos a una persona muy impulsiva por lo tanto puedes llegar a cometer ciertos errores sobre todo a la hora de elegir pareja o de elegir a alguien o de simplemente hacer algo lo que sí te están diciendo es que necesitas enfocarte realmente en conexión a tierra busca meditaciones que tengan que ver con la tierra o anclajes a tierra conexión con sobre todo si conexión con la energía de la tierra vaya trabajar tu chakra raíz también y sobre todo trabajar conectar con un chakra corazón también me habla mucho que eres una persona así muy pasional muy llena de deseos de pasiones que deseas muchas cosas pero no estás concretando nada ok y mira volvemos a lo mismo estás pidiendo mucho a dios el universo a los ángeles a quien sea pero no estás mira aquí tal cual esta carta de victoria y éxito me habla de que si eres como muy estero muy fiestera eres una persona muy alegre si te comunicas muy bien con los ángeles con dios con el universo o estás tratando de mejorar esa comunicación sí pero no estás viendo si te fijas tú sigues caminando porque estamos como en el estado de que estaba tú sigues caminando en este risco y no te das cuenta que ya se acabó el camino que quiere decir esto quiere decir que a lo mejor estás llegando al término de un de un ciclo o estás llegando al término de una relación que obviamente algo que viene repitiendo quizás ya no lo vas a volver a repetir y como por ejemplo te vengo diciendo y cuidado con las relaciones del pasado y sobre todo necesito bueno más bien no necesito necesitas y como que siento que te están diciendo necesitas tocar fondo para que aprendas para que realmente aprendas y hay algo que tienes que vivir tienes que vivir algo para que vuelvas a reconectar contigo vamos a ver qué más viene como que siento que te están o te están regañando o te están dándose un mensaje muy fuerte por qué qué como que te están diciendo como no has aprendido mucho libra mira tentación volvamos a lo mismo o sea sigues comunicando con tu ex sigues atrayendo a las mismas personas sigues trabajando en llamar la atención de tu ex o de algún pretendente del pasado sigues con las mismas emociones sigues con las mismas tentaciones vaya lo que está volvemos a lo mismo obstáculos y retos en la tentación que quiere decir esto necesitas estás como vibrando muy de bajo astral no significa que esto sea malo significa que simplemente estás como ciertas situaciones que aún no ha sanado las sigues repitiendo y las sigues cargando por esto están diciendo es el último es como no es que sea la última oportunidad pero debes de tener cuidado por qué esta energía es de muy bajo astral la tentación sobre todo me habla mucho atraer personas muy negativas esas personas negativas lo que te van a estar ayudando es a mostrarte lo que tienes que trabajar aquello que te moleste de ellos aquello que te haga enojar que te desespere que te moleste que te y era de ellos es lo que tienes que trabajar por eso te digo que necesitas tocar fondo por qué porque tú necesitas crecer y tú necesitas darte cuenta que eres una semilla en transformación entre más como que más enterrado o más abajo esté esta semilla lo que están diciendo más abajo como que ya llegaste o vas a llegar necesitas como estar las semillas necesitan estar a cierta profundidad debajo de la tierra para poder nacer para poder crecer si están muy arriba o se salen y no sale bien la planta y si están muy abajo no les llegan los nutrientes o el agua o el sol necesario para que sigan creciendo tienen que estar a su debida profundidad entonces en este caso yo siento que es que hay una situación aquí un poquito negativa que sigue repitiendo pero siguen diciendo ayer bien con quien sales a comer alguien con quien sale simplemente me habla mucho de comida me habla mucho de convivencia también de fiesta a tomar a beber me habla mucho alguien que tienes en tu vida que tú consideras que a lo mejor son amigos o son pretendientes y no te están llevando por el buen camino ok me habla mucho que necesitas mira aquí está este circulito es este mismo circulito este circulito que te está mostrando el fondo de estas montañas o de esta cueva y este circulito te estamos teniendo tu corazón que es conexión incluso está conectando con el corazón garganta y tercero lo que te está diciendo aquí es que tienes que profundizar más en en ti vaya para que descubras obviamente qué es lo que quieres y sobre todo que lo que necesitas ganar ya ni siquiera que es lo que quieres o que es lo que deseas qué es lo que necesitas para que no vuelvas a repetir esta historia hay algún momento está controlando que está pueden ser amigos pretendientes o familia incluso donde sigo repitiendo lo mismo este circulito cuando presto eres un circulito lleno de luz o eres una cerita llena de luz aquí la tenemos también eres como una especie como de adicto o de ser de luz como una suerte de luz acá también la tienes mira aquí también la tienes y acá atrás también la tienes eres una persona llena de luz pero qué no ha sido cuenta de los que posees porque dejas que otros te controlen o controlen tus emociones en el momento en que tú le das el poder a otros de controlar tus emociones es decir cuando te sientes mal porque alguien hace algo independientemente de lo que haya hecho está controlando tus emociones tienes que darte cuenta de lo que vienes repitiendo libra porque porque si no pues te va a seguir doliendo y vas a seguir ante esta sombra de los demás o ante esta situación que vienes simplemente repitiendo y seguir repitiendo y seguir repitiendo aunque hay personas vuelve lo mismo cercanas a ti pretendientes exparejas incluso en personas de tu familia o incluso personas que consideras amigos que te vienen manipulando que te vienen controlando que no te dejan ser libre y sobre todo que te vienen limitando en tu crecimiento y si si es necesario que caigas tu alma va a elegir no tuve tú conscientemente no lo vas a hacer pero tu alma tu conciencia divina va a elegir que tú pases por experiencias dolorosas hasta que no te des cuenta de aquello que viene repitiendo y no lo sabes ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego un saludo